En el BlackBerry, acá en Ciudad de México, para que vayan con un show muy de lo último, muy a mi nivel, y también en Guadalajara. Sí, vamos a estrenar muy a tu nivel, volumen 2, y vamos a estar en las plazas más importantes de Guadalajara, aquí en CDMX, en el BlackBerry, y vamos a regresar a Monterrey con una sorpresa exclusiva, luego se las digo. Y posiblemente... Va a ser en un lugar donde pues nunca ha habido drag queens, nunca ha estado en un espectáculo como el de nosotros. ¡Va a ser en el BlackBerry! ¡No, en Monterrey! ¡Ah! En Monterrey vamos a estar en el pabellón. ¡Cállate! Sí, sí, vamos a estar en el pabellón con un show totalmente nuevo. Oye, y tú eres bien sincera, ¿cómo te trataron en hoy? Yo les voy a decir algo, yo venía con una expectativa porque estuve en otra televisora que aquí está. Sí, lo diré aquí. Entrevistando en multimedios, en multimedios, y la verdad, el trato que nos dieron aquí, o sea, Galilea Montijo se nos acercó a recibirnos, Andrea Escalona, Andrea Legarreta, la productora, o sea, yo solamente tengo que decir gracias al programa hoy, que va a ser mi nueva casa, ojalá. simplemente tenemos un conductor de la comunidad pero mira estuvimos en hoy y eso lo dice todo y no me encanta la verdad cerca cerca está jugando mal cerca está jugando mal pero yo creo que cerca va a ser la próxima eliminada no voten por cerca nos vemos es decir no es de soriana un saludo como se llevan misael y paula misael y paula un saludo gracias a veces si a veces no por favor gracias